Soy Ana Giró, represento a México y estoy con Dayana, que representa a Venezuela. Y bueno, nos queríamos sentar con ustedes a hacer una declaración pública, hecho lo sucedido que todos han estado viendo que se ha movido en redes sociales. Primero que nada, quiero empezar por agradecer a la gente que me ha estado apoyando, que ha estado desmintiendo estas cosas, que a pesar de que no me conocen y los que me conocen, todas las atenciones que han tenido, ver cómo me siento, cómo estoy, y no solo como persona, sino como figura pública representando a nuestro país. Pero me era muy importante sentarme con Dayana, porque ahora la gente ha empezado a conspirar, no sé si es porque tienen demasiado tiempo libre o... no entendemos. Pero les suplico de la manera más atenta, dejen de atacar. Dayana no hizo nada. Esto explotó en México primero de que llegara aquí. Se tardó dos horas en viralizarse en México. Llegó un día después a Estados Unidos, en donde estamos en Miss World. Las niñas se enteraron ayer. Ya tuvimos una comunicación interna. Quiero que sepan que todas me están apoyando de todos los países. Han sido súper lindas, me han mandado mensajes de verdad. Muy cálidos, muy lindos. Se han preocupado por mí, cómo estoy. Todo el tiempo están a mi atención las líderes de mi equipo, hasta Julia Murley. Hasta Julia Murley se acercó a mí y me dijo que no tengo por qué ponerle atención a estas cosas. Estas cosas pasan. A veces la gente es muy mala, a veces la gente es envidiosa. Y bueno, pues eso no lo podemos contener, no lo podemos... O sea, we can't fight that. Pero lo que sí podemos fight es de parar. Tenemos que parar con este cyberbullying. No entiendo en qué momentos... Nunca estoy con Diana porque ella es equipo blanco. Rojo, rojo. Ella es equipo rojo, yo soy equipo azul. Mi chamarra azul. Pero por eso nunca nos vemos. O sea, no tenemos ninguna cosa contra una a la otra. Exacto, o sea, mientras yo estoy haciendo una actividad, ella está haciendo la actividad que ya yo hice. Porque nosotros siempre empezamos primero. Entonces nunca hemos podido tener la oportunidad antes de sentarnos y hablar bien. Y si nos sentamos a hablar de que la única foto que he subido con ella de Hola, nos tomamos una foto y ya, tenemos que cambiar de actividad. Pero ayer nos sentamos a hablar. Estuvimos diciendo las netas, como dicen, bastante tiempo. Nuestra propia pijamada que nos entró un bajón, sentíamos una energía muy negativa, muy pesada. Y la verdad es que la competencia está fuerte. Estamos muy cerca de la final, entonces estas cosas cada vez se ponen peor. No en un mal sentido, nada más la tensión, el estrés, el cansancio. Pero de verdad vamos a hacer una campaña, esperemos que con tanta euforia y entusiasmo que han podido compartir, pues esto que no estoy orgullosa y lo horrible que aconteció. Pero de verdad, por favor, dejen de atacarla. De todo corazón, ella no hizo nada. Ni Venezuela es lo peor, ni Filipinas, ni Brasil, porque ayer ya me empezaron a decir como, no, ya sé quién lo hizo y entonces me metí a su perfil. Dejen de investigar. La única forma de parar esto es ya, dejando que se vaya. No es importante, ya fue, fue algo de verdad muy, muy feo. Pero, ni modo. Y ahora en adelante, como me dijo Julia, hay que ver lo positivo. Hay que ver que cada uno de nosotros está aquí haciendo una labor increíble por su país. Que vamos por algo mucho más grande, que somos, o sea, que nuestras propias personas. Entonces, de verdad, por favor, apóyenos. Dejen de atacarnos. Todos los mexicanos, de verdad, hablo en mi nombre, dejen de decirle a Venezuela. Ayer le insultaron, le mandaron a sus redes sociales. Y ella, ¿qué culpa tiene? ¿Y qué culpa tiene? Aunque represente a Venezuela, representa a Venezuela, por favor, traten de ver el lado positivo. Es un país que ahorita está muy mal, muy, muy mal. Entonces, lo único que deberíamos de hacer sería ser solidarios. Ayer vi un mensaje muy bonito que postearon de que los chinos son lo que son, no porque sean millones. Porque siempre, no matter what, se apoyan entre ellos. Si es Filipinas, Indonesia, India, no importa. Pero se apoyan. Y la que vaya ganando, a esa le echan porras. ¿Por qué los latinos tenemos que ser tan negativos, tan peleoneros, destructivos? Por favor, nosotros estamos aquí, beauty without purpose. Si no vas a construir, por favor, no destruyas. Tal cual. Y si no vas a decir nada positivo, puedes decir lo que opinas. Yo creo en la libertad de expresión, pero hay formas. Y de verdad, no puedo creer que Diana es una niña de 19 años. O sea, tú te puedes imaginar teniendo una amiga, una hija, una hermana de 19 años, y que le digan las cosas que le dicen a ella. O sea, yo la verdad no me lo puedo imaginar y se me hace muy, muy feo. O sea, ni siquiera me quiero imaginar a mí lo que me han dicho. Hola, baby. Ni siquiera me quiero imaginar a mí lo que me han dicho. Porque la verdad no me interesa meterme a ver. Pero, de verdad, llegó a pedirme perdón. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué me pides perdón? O sea, ella no hizo nada. Ni siquiera sé quién lo hizo, al final de cuentas. Ni me voy a poner a investigar. Yo creo que el karma es muy sabio. Pero las cosas se pagan, al final de cuentas. Y pues la vida va a seguir. Y nosotros lo único que vamos a hacer ahorita es luchar por nuestro país, luchar por nuestra persona, alcanzar nuestro máximo potencial. Y estamos a ¿cuántos días de la final? Ocho. Estamos a ocho días de la final. A ver, creo. Clasificaste en los... Yo estaba un poco... No clasificamos, pero ¡somos por risas! Exacto. Y bueno, vamos a... Quédense posteando porque vamos a hacer una campaña muy, muy padre. Estamos invitando a quienquiera que quede ese participar. No tenemos... No... No tenemos ganas más que de proteger a las mujeres, de proteger y de parar que este ciberbullying ya se acabe. La tecnología es muy buena y la tecnología cada vez crece más. Pero hay que ser sabios, hay que ser inteligentes en la manera en la que la utilizamos. No se vale, no se vale hacer esto. Y nunca es bueno ser cruel. No importa la circunstancia, no importa si es morbo o el chisme o... ¡Ay, mira lo que me encontré! De verdad, hay una vida de por medio. Y yo sí estoy muy triste por mi persona y por mi imagen, pero estoy más triste por mi familia, por mis amigos, por mi novio. O sea, lo que fue ayer en redes sociales y no solamente en México, ya es mundial. Justamente porque soy una figura pública y estoy en una encosta internacional. Entonces, la verdad, sí me duele mucho, mucho lo que sucedió. Pero bueno, yo ya lo dejé atrás. Entonces, yo voy con todo para adelante. Tengo toda la energía. Me voy a enfocar en lo que estoy, en sacar y representar a México de la mejor manera en la que puedo. Les pido una gran disculpa a todos si los humillé, si los decepcioné. Cualquier cosa, de verdad, que no fue mi intención. Yo no puedo controlar lo que sucede. Y bueno, al final, no hay nada más que les pueda decir, más que le voy a echar todas las ganas. De verdad, gracias. Mil, mil gracias por todo el apoyo y por el seguimiento. Y bueno, Diana, ¿qué les quieres decir? ¿Qué más? ¡Tanzania! ¡Hola! ¡Me encanta! Bueno, yo quiero aprovechar para decirles que... ¿Estamos haciendo lo que? ¿Estamos haciendo lo que? Sí, vamos a... Rehersals. ¿Dámonos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un segundo! Bueno, yo quiero aprovechar para decirles que esta situación de verdad me parece muy triste. Creo que deberíamos de parar el bullying, deberíamos... No deberíamos aprovecharnos de una situación tan grave para poder ganar seguidores, porque eso es lo que están haciendo, para hacer malos comentarios, sino en verdad aprovecharse de la situación para poder hacer una campaña contra el bullying. Que eso es lo que de verdad nosotros estamos intentando hacer, que ese mensaje pueda ser llegado a todas las partes del mundo. Estamos aquí, somos el mundo, somos 120 países y nos estamos uniendo. Algunas tenemos más amigas que otras, tengo la oportunidad de que, pues, fue una mala situación, pero encontré una amiga, me pude acercar a ella, y estoy segura de que vamos a lograr muchas, muchas cosas, van a ser grandes cosas. ¿Van a hacer una foto? 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 Sí. ¿Es una foto de Facebook, honey, y tú quieres una foto? Sí, quiero una foto. Ella es de ella, pero me encanta. Bueno, Miss Venezuela se va a tomar una foto. Una foto con... Ah, no, le va a tomar una foto a Tanzania. Bueno, este, me despido. Tenemos que ir a entrenar, tenemos todo el ensayo. Voy a estar tratando de monitorearlos en Snapchat, Instagram, Mobstar. Apenas le estoy agarrando a Mobstar, creo que ahí vamos, pero los amamos. Grandes besos. Stop cyberbullying. Somos uno. Por favor. Y de verdad, muchas gracias a todos los que me apoyan. Apoyen también a Dianita. Está divina. Tiene nada más 19 años. Me da un poco de envidia a su juventud. Los amamos. Les mandamos muchos besos. Ay. Y de parar que este cyberbullying ya se acabe. La tecnología es muy buena y la tecnología cada vez crece más. Pero hay que ser sabios. Hay que ser inteligentes en la manera en la que la utilizamos. No se vale, no se vale hacer esto. Y nunca es bueno ser cruel. No importa la circunstancia. No importa si es morbo o el chisme o... Ay, mira lo que me encontré. De verdad, hay una vida de por medio. Y yo sí estoy muy triste por mi persona y por mi imagen. Pero estoy más triste por mi familia, por mis amigos, por mi novio. O sea, lo que fue ayer en redes sociales y no solamente en México. Ya es mundial. Justamente porque soy una figura pública y estoy en una cosa internacional. Entonces la verdad sí me duele mucho, mucho lo que sucedió. Pero bueno, yo ya lo dejé atrás. Entonces yo voy con todo para adelante. Tengo toda la energía. Me voy a enfocar en lo que estoy. En sacar y representar a México de la mejor manera en la que puedo. Les pido una gran disculpa a todos si los humillé, si los decepcioné. Cualquier cosa de verdad que no fue mi intención. Yo no puedo controlar lo que sucede. Y bueno, al final no hay nada más que les pueda decir. Más que le voy a echar todas las ganas. De verdad, gracias. Mil, mil gracias por todo el apoyo y por el seguimiento. Y bueno, Diana.